¿Por qué traes esas cubetas? Está a punto de llover y quiero juntar el agua que caiga para regar las plantas de mi casa. ¡Te ayudo! ¡Cómo llueve! Sí, y lástima que casi toda esa agua se vaya a la coladera. ¿No te gustaría convertirte en agua? Sí, pero en vez de terminar en la coladera, prefiero ir al mar o caer en las plantas de mi casa. ¡Órale! Ahora somos puro líquido, pero también podemos volvernos sólidos, como el hielo o hacernos puro gas. Y nos puedes encontrar en los océanos, continentes y en la atmósfera. ¡Ah! Con la energía del sol nos transformamos constantemente. Y nuestro cuerpo se compone por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Sí, nuestra naturaleza es sencilla, pero hay muchos problemas cuando no nos saben aprovechar. Todos necesitamos del agua, pues este elemento es fundamental para casi todos los tipos de vida que conocemos. Por eso es importante que cuidemos su ciclo básico y que tratemos de no contaminar el agua que llega a nuestras casas. Hasta aquí terminó nuestro recorrido. ¡Casi! Porque está a punto de abrir esta flor. ¡Hora de Conociencia! ¡Gracias! ¡Gracias!